Véngase hoy conmigo con marketingdirecto.com.tv, véngase conmigo a Japón y vamos a ver ahí lo evolucionado que está el mundo de los códigos BIDI, o QR, como dice aquí el reportaje alemán, se dice en Corrios QR, o en España creo que se utiliza ahora mucho el tema de los códigos BIDI, y fíjense cómo entramos en otro mundo, y es que estamos en el mismo planeta, donde está también nuestro lido país, pero parece que esto es otro mundo. Y nos vamos a Japón. Dice, parece que no, que no están ahí, como si no estuviesen ahí, pero están en todos los sitios que te puedes imaginar en Japón, en todos lugares, ahí los tenemos, los códigos BIDI, fíjense, hay un cartel ahí, anunciando creo que una tienda o algo, y ahí está el código BIDI, de la ciudad. En Japón los encuentras en todos los sitios. Ornamentos, dice, logotipos en blanco y negro, en todos los sitios, revistas, postes, calle, policía exterior, cualquier sitio que te puedas imaginar, como una plaga. Esto es Japón, en el año 2008. Por supuesto, en publicidad de pantalla, displays, en las calles, en todos los sitios. Por supuesto, hay impreso en todo lo que te puedes imaginar de impresión, dice la voz en off, que estoy traduciéndoles, ¿no? Impreso en todo, cualquier cosa que está impresa, hay códigos BIDI, QR. Códigos secretos en los que hay mensajes secretos. Dice un poco irónicamente hablando, ¿no? Para Daichi, aquí lo tenemos, la otra la tenemos, esto, los códigos QR es el día a día, el día a día. Lo que en España todavía nos llama muchísimo la atención, porque para nada tenemos esa presencia que estamos viendo en este interesantísimo reportaje del futuro, también para el marketing y la publicidad, que son los códigos QR, pues para esta chica es lo más normal, digo, este chico, lo más normal del día a día. Sobre todo, cuando va a comprar a la zona de moda, a la zona más in de Tokio, ha dicho el nombre, Harajuku, cuando va a ir para allá, pues los códigos BIDI parece que le van a ayudar. Ya vemos ya la relación rápidamente, publicidad, comercio, marketing de estos códigos QR. Harajuku es el barrio tan de moda de compras en Tokio. En la busca de un beso para su Freundin, se acercie rápido a estos dosimensionales datos. Está buscando, ya ven ustedes, está buscando en este catálogo un regalo para su novia, y rápidamente dice la voz en off, encuentra estos signos dosimensionales, ¿no? Como nos van a llamar ya, lo veremos ahora varias veces en este pequeño reportaje de tendencias y tecnologías que grabamos aquí en marketingdirecto.com en la redacción, gracias al amigo Satelite Astra, pues cada día, digo, cada domingo por la tarde de la misión alemana original, ¿no? En fin, que utiliza su teléfono, ha encontrado ya el regalo que parece que le interesa para su novia. Y ahora vamos a ver lo que hace. Las tiendas, las distintas tiendas, que de hecho le estamos viendo delante de una gran tienda de moda, parece, y ahí con el catálogo encima de la mano, pues han linkado, gracias a este código, se han linkado con Internet. Ya está, ya estás conectado, no tienes que estar ahí tecleando, el rollo de teclear, imagínense en la calle, viento, gente, ruido, y tú tecleando, pues no, no. Entonces lo que haces es, ya ven ustedes, una foto, el software, por supuesto, lo tienes que tener integrado, el pequeño software ahí en tu móvil, descifra ese código, ese código dosimensionales, ¿no? Blanco y negro, y con esas formas que hemos visto, y enseguida te lleva rapidísimamente al website de la tienda, la tienda que parece que te está gustando, donde quieres ahora encontrar ya más detalles del producto, de la tienda, los precios, la dirección, lo que sea. Fíjense qué fácil. Y con ello, por supuesto, hoy en día muchos móviles tenemos, o tienen GPS, pues directamente, y a través de esta navegación GPS integrada en el móvil, pues la tienda no solo te está informando de la oferta, etc., sino te está llevando ya a ella misma, ¿no? Es decir, que ya con esto en la mano, te dice, venga, tres calles para la izquierda, sigue este camino, y ya vas a, en esta zona que está de, en este barrio de compras, ¿no?, en esta zona de la ciudad de Tokio, pues la directamente a la tienda. También en las carreteras, en las calles, perdón, en las calles no hay nada que ya no funcione sin estos códigos, o sea, ahí los tenemos, ¿no?, en estas, en esas vallas exteriores, estos postes, o mejor dicho, sí. Publicidad exterior, ¿no? Eh, un poste publicitario, otra vez ha encontrado otro código, ¿no?, este poste, no sé cómo llamar, poste, cartel publicitario, mejor dicho, ¿no?, en la calle, ha encontrado aquí sus dos códigos y ahora, venga, vamos a hacer la foto, a ver lo que sale. Enteque Daichi, wieder eins. Aquí, por ejemplo, se puede descargar una canción, ¿no?, directamente está aquí viendo, no sé si están presentando ahí un concierto, un disco, yo no sé, japonés, aunque sí, viene ahí arriba, ¿no?, Better Tomorrow, sí, sí, ahí vienen los Rockstar, las canciones, pues se está descargando una canción. Y esta es una forma de cómo este grupo japonés, esta banda japonesa, está distribuyendo sus nuevas canciones, ¿no?, directamente en la calle, desde la calle, con los códigos BIDI, que tú descargas automóvil, fíjense, que idea también más original y eficaz, quizá, de marketing, de bajo punto de vista de marketing. Daichi's Lieblings Band, Beats, dagegen, ha su nuevo álbum en la tagesseitung inserido. Ok, por ejemplo, Beats lo que ha hecho, su grupo favorito en este diario, ¿no?, en este diario, pues está insertando, está anunciando su nuevo álbum, ¿no?, y ahí lo ven, lleno de códigos BIDI, fíjense, es que es toda la página, hay más, más códigos, no se pueden ver juntos, ¿no? Todo, dice, dos páginas llenas de códigos QR, las que tengo un lío entre códigos BIDI, espero que estemos diciéndolo bien, que es la traducción correcta, porque aquí en los últimos congresos y seminarios que hemos asistido, donde se ha comentado, pues siempre se dice códigos BIDI, pero veo que en este reportaje se utiliza el código, o la palabra inglesa de los que lo habrán inventado, americanos, lo que sea, QR, QR Codes. Pues ahí tenemos dos páginas. ¿Y cuál es el juego? Pues tienes que ir descubriendo el correcto, tienes que ir buscando, y cuando pilles el correcto, te puedes ganar el CD de este grupo con su música gratis, es un poquito, ya ven ustedes, un juego publicitario, un concurso, tendrás que hacer ahí varias pruebas hasta que encuentres el correcto. Dice, simplemente un juego publicitario, pero divertido, moderno, va con los tiempos y con la juventud japonesa, que es de las juventudes más abiertas a la de nuevas tecnologías, nada que ver con otras que hay aquí en esta vieja Europa adormecida, pues ya lo ven, ¿no? Como dice la voz en off muy bien, un juego publicitario de última generación. ¿Qué? Try it again. No parece que haya tenido suerte, así que inténtalo otra vez. Al menos viene en inglés, en japonés y en inglés, ¿no? Ahí lo tienen, ¿no? Está buscando este disco y le dice que no, que es en la verdad el código BIDI correcto para ganar ese CD gratis. No, son una plataforma publicitaria increíble en esta nación, que tanto le gusta, hemos dicho, la tecnología, que tan enamorada está también del consumo, les encanta consumir, ahí creo que la crisis no debe haber llegado muy fuerte, y bueno, dicen que es un boom publicitario esto de los códigos QR increíble, ¿no? Como nunca se había visto. Y lo importante también es que en Japón ya la gente navega con su móvil, realmente navegan tanto con el móvil como lo hacen en su casa o en su oficina con el ASL habitual, Con su conexión fija. Así que en Japón hemos llegado a esa navegación, lógico, cómo no van a navegar si están rodeados de códigos, ¿no? Porque aquí siempre vienen las quejas, ¿no? Si es que en España, si es que en Europa la gente no navega tanto, no, pero danos, danos a los consumidores, tú dales, dales algo, ofrecerles algo que se lo pasen bien, ofrecerles algo que puedan ganar como este chico, ofrecerles información interesante, venga, ¿cómo llevo a la tienda o qué ofertas tienes? Y ya verás como la gente empezaremos a navegar, pero no me vengas aquí a tu congreso, a tu seminario quejándote y oriqueando de que en España tal, porque mira, en Japón está claro que por algo funcionará, ¿no? En fin, sigamos. Y lo más importante es el 70%, más del 70%, quédense con este dato, más del 70% de los accesos al Internet móvil, lo que queremos también en España fomentar, que la gente navega más, al menos en todos los congresos y ruedas de prensa y conferencias y comidas que uno va, como representantes que somos de un portal importante de publicidad y marketing en este país, pues se habla, de que lo importante es eso. Pero fíjense como aquí en Japón se habla, pero se hace. Es decir, que queremos que la gente navega con el móvil, pues claro que sí, la industria lo quiere, la publicidad lo necesita, y más en estos tiempos de crisis, y hay que inventar y renovar y reinventarse. Pero lo hacen con esos códigos, BIDI, es decir, que si la industria lo consigues, porque el anunciante está apostando clarísimamente por estos códigos. Y entonces, el más del 70% es que es mucho más cómodo, lo acabamos de ver al principio. A mí no me hagas teclear, no me digas que tengo que buscar aquí en el móvil ahí la pantalla pequeña incómoda, pero sí, con una foto rápida ya estoy dentro, claro que sí, claro que sí me animas a encontrar los datos y a navegar de una forma mucho más rápida. Tanto que, vuelvo a decir, 70% navegación en móvil en Japón a través de los códigos QR. Eso es lo que dice la voz en off. Y así que también han llegado al mundo de la empresa, estos pequeños símbolos, dice, vamos a ver cómo se utilizan en la empresa. Esto es cosa de honor, dice la voz en off. Para mucha gente del business, tener un código QR, yo todavía no he visto ni uno solo aquí, en muchas tarjetas que tengo, ni el tarjetero y encima tiradas encima de la mesa, ni uno solo he visto yo aquí todavía, tampoco en Alemania, tranquilos, ni en Estados Unidos, pero bueno, en Japón es cosa de honor tener el código QR. Vamos a ver qué datos te da ahora el móvil con tu código de tu empresa. Ahí lo tenemos, vamos a verlo, Brand Story. No sé si esto es la empresa y por ahí viene ya el japonés que no se entiende nada. Viene una, arriba se ve una página de internet y ahí arriba los dos códigos. Vamos a ver. Vamos a escanearlos con el móvil. Así que puedes directamente, si van los datos de esta persona que te interesa como contacto comercial, directamente en el móvil y luego había otro código QR que hemos visto encima y ese te lleva directamente a la página, con lo cual en vez de otra vez estamos lo mismo, en vez de estar tecleando o estás ahí un momento en el coche sentado, en el autobús, lo que sea, en una parada y estás ahí, coges la tarjeta, venga, vamos a ver la oferta de esta gente o vamos a ver cómo es la página web para el móvil, lógicamente, de esta empresa con la que a lo mejor voy a hacer negocio. Fíjense qué cosa más cómoda, qué cosa más práctica, digámoslo así de claro y sencilla y sin embargo, bueno, en Europa entera no la hemos visto nosotros todavía. Usted nos dirá luego, por favor, en algún mensaje que puede poner aquí bajo este vídeo si lo está viendo ya o si conoce porque sería interesante empezar a comentar esto en nuestro portal y generalmente en nuestros muchísimos eventos y encuentros sectoriales que tenemos todos los días con gente del sector. Directo en el Handy. Vamos a ver la creatividad que ha desarrollado en la gente que produce productos, los creativos de los productos en Japón, fíjense, la creatividad que esto desarrollaba en ellos, los códigos QR. Ahí ya vemos un sistema. Ahí está. Lo lleva ahí, lo lleva colgado ahí, La firma QOL21 zum Beispiel hat ein Körpertemperaturmessgerät Esto es un sistema que mide la temperatura de las mujeres, la temperatura del cuerpo como estamos viendo, QL21, creo que se llama la empresa japonesa innovadora que ha desarrollado este pequeñito aparato que tiene que ver con el código. Por la noche te lo pones y graba exactamente cómo oscila la temperatura de tu cuerpo, de la mujer, durante la noche cuando estás durmiendo. Así que lo tienes ahí pegado, junto al pijama, etc. Y con esa temperatura, con esa noche que ha pasado, con esa oscilación, toda esa curva de tu temperatura, este aparatito crea un código QR. Lo estamos viendo a la izquierda. Así que ahora vamos a ver si puedes analizarlo tú mismo con tu teléfono. Vamos a ver. El móvil pasa estos datos directamente al servidor. al servidor, supongo, de la empresa que le ofrece este servicio de controlarte o de control de temperatura. Vamos a ver. Lo pasa al servidor, directamente, el móvil, con conexión, lógicamente, inalambre, internet, con tu conexión móvil, internet. A ver, que se me va la tecla. Hay que traducir y manejar esto. A ver, ya. Ahí tenemos ya el resultado, ¿no? Ahí gráficamente ya se prepara el servidor. Ya tienes el control absoluto y perfecto de tu cuerpo. Todas las noches, lo que quieras, ¿no? Ya ves ahí cómo evoluciona, qué ha pasado, por qué de pronto más. ¿No? Control médico total. Gráficos, colores, ya lo están viendo. Para las mujeres japonesas el hendi lo es todo. Es que lo es todo para una mujer japonesa. Yo diría que también para las europeas, cada día más, ¿no? Ahí tenemos a Seiko Miyajima y la empresa, si ustedes luego quieren ver un poco más de información o a alguien se le ocurre que quiere llegar a un acuerdo con ellos para España, ahí lo tienen. QL21, sí, ese es el nombre. QOL21, ahí lo tienen. A ver, sigamos. Su móvil, por supuesto, lo es todo y por supuesto con funciones de cámara, ¿no? integrada. Sí, para una japonesa utilizar un código QR es lo más normal del mundo, ¿no? Es decir, aquí pónselo a cualquier mujer aquí en nuestras calles, haz la prueba, ve lo que sabe, o un hombre, me da igual, no quiero ser aquí diferenciante sexos, pero pónselo a cualquiera, pregunta, le toma un código y ¿qué haces con esto? Ya verán las caras largas que nos pondrían aquí en nuestra vieja Europa, envejecida y aburrida Europa, frente a estos innovadores y jóvenes japoneses, jóvenes de mente, sobre todo. Por lo abierto que están las tecnologías, es un país súper abierto y por eso, claro, por eso Japón está donde está en el mundo, no hace falta ni que discutamos esto ahora con nadie, aunque esto es un país a la gente le gusta discutir y hablar del más de lo mismo, pero creo que está clarísimo que por qué Japón está donde está. Aquí con este reportaje nos lo está diciendo clarísimamente, no hace falta. Mucho más. Dices que es jugar, el controlar tu temperatura, ¿no? Foy yo, venga, me despierto, lo mido cuando la tengo que ir. El controlar todo eso que es un poco fastidioso con esto es un juego, dice la mujer y tiene otra razón del mundo. Esto pegado ahí al cuerpo es un jueguecito. Y luego con el móvil lo transmites y ya está. Y eso también es algo muy japonés. Estamos ya en una cosa muy tradicional y estábamos viendo aquí un cementerio japonés, pero por qué no? Es una cosa tradicional, es una cosa de respeto. Tradiciones ancestrales que japonés son esos países que cuida eso con mucha importancia, pero por qué no le vas a meter también tecnología a eso? ¿Quién dice que eso es malo? ¿Que no? Pues ahora vamos a ver un ejemplo de cómo el código BIDI te recuerda a un muerto. Sí, sí, ya sé que esto puede sonarle aquí en esta vieja Europa a cualquier hora que está viendo o escuchando esto un poco raro, pero en Japón ya lo ven ustedes, lo más normal del mundo, el conjugar, es decir, el combinar tradición con modernidad. Es que no tiene absolutamente nada. Al revés, es algo bueno. Este mundo tiene que ir para adelante, no vamos a dejarlo parado, ¿no? Y aunque se nos haya muerto alguien pues es una pena, pero sigamos, ¿no? Y sigamos y recordémosle. Y ahora vamos a ver cómo le recordamos. Esto es un cementerio budista, budista de familia en Tokio y vamos a ver lo que ha pasado ahí. Ha integrado en este cementerio un código QR. Primero, lógicamente, viene la tradición, se queman estas velitas, obligatorio, estos... Y después de ello... Y después de eso puede empezar a recordar, a pensar en la persona que ha muerto. El link le lleva la... Él le lleva la página de Internet. No, es una empresa funeraria, una funeraria inteligente, dice un poquito, o lista, no sé cómo llamar esto, porque está haciendo la gente un pequeño negocio con todo esto también. Entonces, bueno, le lleva el link de esta empresa, a este servidor y ahí vamos a ver qué pasa. Ahí están las fotos y recuerdos de la persona que ha muerto. Y esta, te puedes intercambiar sobre estas directamente ahí en su tumba, ¿no? Es que es un ejemplo macabro, seamos sinceros, pero por otra parte es eso, es la combinación de lo viejo y lo nuevo. ¿Por qué no? ¿Por qué una nación no puede hacer eso y ir hacia adelante? Y aquí están viendo las fotos de esta persona que está ahí enterrada. Recordarla, ¿no? Como padre que debe ser de este chico, no sé si es su hijo y, bueno, y ver esos recuerdos. Estoy muy sorprendido, estuve muy sorprendido de todo lo que se puede hacer con un móvil. No, mucho más que las velas que en nuestra tradición, las velitas estas que hemos visto que se queman siempre cuando uno va a visitar a un muerto, dice, pero mucho más que eso, que es la tradición y es bonito, dice, y lo dice con una claridad japonesa tremenda, dice, mucho más me ayuda recordar a esta persona que ha muerto el móvil. Así de claro lo dice. La tecnología le ayuda mucho más que la tradición y es que tiene toda la razón del mundo. Las velas, bueno, es el ritual, pero es que el móvil es verle, es verle ahí, recordar esos momentos, en ese momento, ¿no? Porque tampoco creo que estés todo el día viendo las fotos de esta persona, pero a lo mejor en ese momento, ¿por qué no? Es adecuado verle y recordarle, ¿no? Y pasar ahí tu momento íntimo con esta persona. ¿Qué tiene eso de malo? En fin, fascinante, fascinante lo que hace este país y lo que hay que ser de mente abierta para también hacer todo eso. Es todo un ejemplo también, igual que lo son los Estados Unidos. A ver si podemos ir pronto a Tokio, sería una ciudad que nos queda en la lista y que tendría ganas de conocer. A ver si alguien, a ver si surge algún evento del sector que podamos ir para allá, si no habrá que hacerlo de todas formas. Dice, eso es bonito, muy bonito, ¿no? Recordar a esa persona. Este es Daichi otra vez, el chico del comienzo, dice, este sí que no está pensando en las últimas cosas de la vida, en los últimos momentos, para él eso está muy lejano, lo que está pensando como vemos todos es en comerse ese Big Mac, ¿no? Tiene hambre, dice. Y mira, ahí también, también McDonald's está dando datos, ¿no? Está dando datos de lo que va a comer, de los ingredientes, gracias o justo con un código QR, fíjense. Ahí está en la misma envoltorio del Big Mac, ¿no? ¿No? Lo que hay dentro del burger. ¿Veis? Sapporo, la conocidísima marca tradicional de cerveza, pues lo mismo. Vamos a ver lo que hace Sapporo. Según el slogan que está la viendo publicitario, el Eagle Pils, la cerveza que se está tomando este chico mientras que está viendo en el código algo sobre esa marca, fíjense, la combinación entre tu marca, no sé cómo decirlo, conectar la marca directamente mientras estás consumiéndola con la persona que tiene ahí el móvil pegado a tu producto, Fíjense, las posibilidades de publicidad, de marketing, de fizar al cliente, de informar, de conectarte con él, de hablarle infinitas. A ver lo que tardan aquí como siempre en nuestra, vuelvo a decirlo ya por no sé cuántas veces, vieja Europa en pensamiento y en formas de hacer, a ver lo que tardamos en hacer, en sacar todo esto adelante porque es que es, a mí me parece fascinante. No sé a ustedes, pero me parece muy interesante que puedes estar ahí sentado en un parque y aparte de ver tu entorno que también es bonito, pero ¿por qué no? Ver un poquito algo más sobre el producto que estás tomando, ¿no? Entonces la voz en off ya para cerrar el reportaje dice que la cerveza dice que es incluso mejor que, a ver, que igual la... que era mejor que... A ver. Claro, que la frase que le dicen es que la cerveza esta japonesa es tan buena como la cerveza alemana, esto lo dice ya la voz alemana, como ironicamente, me imagino que se van a mofar un poco de eso porque no, eso es difícil que sea. No, es lo que dice el código. Así que dice, ya para cerrar el reportaje, seguramente pronto encontramos la famosa ley de la cerveza alemana, que es la ley de la pureza de la cerveza alemana, que es lo que hace que la cerveza sea una vez más, no solo sanas, sino más ricas del mundo, pues dice que pronto la veremos también, la veremos en algún código, esto es QR. Así, vamos a seguir un poco, veo que todavía no ha acabado el tema de los códigos. esta es mi tarjeta visita, la voy a repartir, así es, no, así es en papel, mi código, y así sería si alguien no ve. Voy a hacer, voy a descifrarlo, vamos a ver si funciona, y aquí salgo, en este caso ella es la moderadora, sale su foto, sus datos me imagino, moderando ahí el programa, o la foto, y así se presenta ahí en su tarjeta, así que la gente ya parece que también en Europa, al menos esta moderadora que tiene que ir con los tiempos, sino que hacen ese programa tan interesante, perdón, la cámara, tan interesante, pues también lo va a utilizar. Es un tarjeta visita en un foto. Entonces usted ahora se puede hacer la pregunta ¿y por qué le preparamos, le preparamos a nuestros conciudadanos este tipo de códigos misteriosos? ¿Por qué hacemos esto? Son más de un juego, estos códigos QR, son más de un juego o no? ¿Y cómo nos vamos a ver confrontados con ellos? Ya vamos a ver el salto a Alemania, que es lo que nos interesa, Alemania, que podría ser ahora mismo España, o Europa, que es lo mismo, así que vamos a ver ahora cómo se puede esto emplear, o se está empleando por aquí. Lo hemos intentado descifrar, hizo, a ver. Bueno, aquí estamos en Europa con los códigos de barra, esos son los que tenemos hasta ahora, los famosos códigos de barra, y dice la voz en off, pues bueno, también forman parte de nuestro paisaje industrial moderno, ¿no? Igual que en Japón no son los códigos QR que hemos visto al comienzo de este reportaje tan interesante, pues en Europa, en este caso en la tienda alemana, lo son los códigos de barra de toda la vida. Ya lo saben, desde los años 70 están en casi todos los productos, para identificar casi todos los productos, ¿no? En nuestro mundo, fíjense, años 70 empezaron, ya ni me acordaba. Nadie, nadie se le ocurre meter ahí en precios, ¿no? Es decir, teclear incómodamente como lo hacíamos, ¿no? Cuando éramos pequeños y íbamos a la caja o quizá todavía lo haga algún cajero antiguo o alguna tienda de fiestas de barrio, pero bueno, que nadie ya lo hace, ¿no? Lo que haces es pasar el código y el lector, y es lo que vemos todos los días en supermercado, y con eso va mucho más rápida la cosa. Todo va por el escáner, dice, ¿no? Todo pasa por el escáner. El principio es muy fácil, dice, cada letra o cada número tiene una combinación de raya, ¿eh? Pero claro, hay un, dice, hay un, el código tiene, o este sistema tiene un límite, ¿no? Ya han visto, ahí caben no sé cuántos, pero ya llega un momento que no caben más. Y los códigos tienen 13 signos. Los que se utilizan en el comercio, los códigos de barra, tienen 13 signos. No, 13 letras, mejor, o números. Y así se puede hacer. Internet usted puede, aquí tiene usted en Internet, puede ver cómo producir usted mismo sus propios códigos de barra, ¿no? Ahí hay sistemas de letra, códigos, de rayas, es decir, se puede hacer lo mismo. vorlagen für Excel. Wegen der eingeschränkten möglichkeiten die der ein-dimensionale strichcode bietet, wo... No, ahí estamos ya con los códigos de dos dimensiones, QR códigos, Data Matrix, y fíjense, hay distintos códigos, ¿no? El QR es el más conocido, pero ya tenemos ahí el ASEC, el ShotCode, el QuickMark, VTAC, es decir, ya vemos, vamos a escuchar, a ver lo que dicen de los distintos códigos ya dos-dimensionales, ¿no? Que es la nueva... Wegen der eingeschränkten möglichkeiten die der ein-dimensionale strichcode... Entonces el problema, claro, es que era unidimensional, entonces como ya hemos visto, tenía límites, 13, hemos dicho 13 signos, es decir, límites, entonces, ¿qué pasó? Pues que hubo que inventar algo nuevo, por eso estamos en un mundo que va hacia adelante por suerte, y ahí tenemos ya lo que llegó después, el código dos-dimensional, 2D, ahí lo pone arriba, ¿no? 2D. A finales de los años 80. Estos nacieron a finales de los 80. Aquí en vez de rayitas fáciles, rayitas simples, pues tenemos un, ya ven ustedes, una muestra, ¿cómo es esto? Una figura más compleja, ¿no? De colores, bueno, dos colores, y de horizontal y vertical, ¿no? Se empezaron primero, se pensaron, esto es la historia del código QR que estamos viendo aquí, ¿por qué no? Me parece bien que incluyan este segundo reportaje, para que el consumidor, el espectador, entendamos las cosas de nuestro mundo moderno, por eso nunca entenderé que en España estas cosas no le den importancia, si la gente va a la tienda nunca tiene ni idea de nada, tú pregunta al cajero, al otro, nadie sabe nada, pero claro, si no tienes una televisión pública que te informa de lo que, de lo que es nuestro mundo real, pues ¿cómo vas a saber? Y Rajoy, Zapatero, y Zapateras y no sé qué, los temas de siempre, pues le digo la verdad, tampoco me llevan a saber más de mi entorno más inmediato, pero bueno, esto era un comentario aparte. Entonces vamos a seguir con la explicación de este programa. A ver, así que se empezaron a utilizar en la industria automovilística. Y de hecho, pues de ahí empezaron, hemos dicho, años 80 y ahora han saltado pues para el usuario final, porque ahora están siendo útiles y están empezando ya, vamos a ver allá los ejemplos europeos y ahora era hora de que saliésemos de Japón a ver lo que somos capaces de hacer en Europa con estos códigos, ¿no? Y en España también lo estamos haciendo ya un poco. Aquí tenemos al grupo famoso como El País o el Mundo, Die Welt, un gran grupo, ¿no? Die Welt, es uno de los diarios grandes de Alemania, nacionales, por supuesto, ya ven, Welt Online, por supuesto, Welt Compact, que es un poquito el más compacto, como los diarios estos gratuitos, pequeño, paralelo, en plan rápido y Welt y el domingo, ¿no? En el fin de semana, Welt Amsantag. Vamos a ver este gran grupo cómo utiliza los códigos BIN. Welt Compact es el primer diario alemán, no sé si decir también, bueno, europeo no sé, no sé en España qué diario lo utiliza, ahora me corregirá alguien siquiera ahí abajo, para eso tenemos aquí un sistema plural de ustedes pongan el mensaje que quieran, pero bueno, desde el año finales de 2007, el primer diario alemán, dice aquí la voz en off, está utilizando el código QR. Ahí está la reacción, la Welt Compact es la que está apostando por este pequeño, lo llaman ayudante digital, el código QR, es un pequeño ayudante digital, y ahora nos lo va a explicar aquí el portavoz. Aquí tenemos al señor Product Manager del grupo de Welt, dice en Japón, los códigos QR, ya lo sabemos, son muy exitosos, ¿no? Muy exitosos. más de un 70% de los japoneses utilizan esos códigos, fíjense, es decir, que casi toda la población los utiliza, son muy exitosos. También en otros países se están empezando a imponer el código QR, y en Alemania pues hemos apostado como diario, ¿no? Marca innovadora, diario innovadora, innovador, pues que tiene muchas posibilidades el código QR, para llevar el medio, ¿no? Es que es lo bueno, la verdad es que estamos todo el día hablando de Internet, de cómo está evolucionando esto, nosotros somos online, marketing, pero es verdad, es un enlace, es el viejo mundo del papel, que también está, de verdad, pasando una crisis gorda, y la va a pasar más gorda todavía, desgraciadamente, para ellos, ¿por qué no? Enlazar el papel gracias a los códigos BIDI, ¿no? Vamos a ver ahora, o códigos QR, enlazarlos con la modernidad y con la simpleza y con la efectividad, que sea efectivo para el usuario, ahora vamos a ver cómo los alemanes eso lo están poniendo en marcha ya, desde hace un año. Ahí ha dicho la palabra que es clave, queremos ofrecer un uso, como ha dicho, un valor, perdón, un valor añadido, ¿no? Lo que utilizamos aquí en D-Belt, compact con este QR es darle un valor añadido al cliente, y eso es lo que tienes que hacer en estos tiempos, en estos tiempos que cada vez la gente está comprando menos diarios, dale más valor, dale valor añadido, haz marketing del útil, del bueno. Esto es un buen, se lo digo también, quiero expresar, decir esto de una forma destacada, para que ojalá que lo esté viendo aquí algún compañero, algún amigo de algún medio impreso español que se dé cuenta de por dónde tienen los tiros en estos tiempos, ¿no? O apuestas ya por el online, aunque sea también de esta forma, o de verdad no tienes ningún futuro, ninguno. Así que es un uso, dar un uso añadido y conectar tu producto con el internet móvil, porque sabemos que es el que está creciendo más, el internet por el móvil, teléfono. A ver. Cada día tenemos aquí empleados de Die Welt que están rasteando la red para buscar links, links que vengan bien a esos códigos QR que ellos imprimen en sus páginas, ¿no? Links que le den utilidad, que te den más información, ¿no? Tú has leído el artículo y ahora qué, que te vas a sentar ahí a teclear, vas a encender el ordenador, por favor, eso no lo hace ni Dios. Y más ahora los que tenemos el iPhone con la pantalla tan grande y tan interesante, aunque todavía no sé si el iPhone tiene ya algún, habrá que preguntarlo, a ver si lo investigamos y podemos también bajarnos el software que tienes que tener primero, ¿no? Si no nos sirve nada, tú no puedes leer un código QR si antes no has instalado un software que es capaz de leer, entender eso, ¿no? En tu móvil. Ahí habría que saber si el teléfono que utilizamos al menos por la pantalla tan grande que tiene para ver luego estas páginas sería el perfecto, ¿no? Pero bueno, ya saben ustedes los compatibles, los Nokia, todos, casi todos ellos tienen ese software, es decir, que pueden utilizar ustedes ese software, lo que a ver si dicen dónde se baja ese software, pero bueno, vamos a seguir con The Belch, los links para el código QR, y así funciona. Ya lo están diciendo, era importantísimo, dicen en Internet hay programas gratuitos que pueden leer, ¿eh? Me imagino que ahí es donde te bajas ya para tu móvil, que es que The Belch lógicamente, primero tienes que coger el código, digo, perdón, hacerte con el programita. Ahí está, ya tenemos un problema los que tenemos el iPhone, está hablando de los teléfonos, quédense con esa plataforma Java, que casi todos ellos funcionan con, ya ven ustedes los distintos modelos compatibles con el sistema Java, es decir, que eso es un hándicap para los del iPhone, una pena, pero bueno, la mayoría de la población, al menos también en España, tiene aparatos que se ponen compatibles con Java, entonces bueno, lo primero que tienes que hacer es bajarte ese pequeño software a tu teléfono que sea compatible para con eso tener el lector integrado en tu teléfono, ¿no? en tu cámara. Y son gratuitos, ¿no? Entonces te los bajas por internet y ellos... Tienes que tener una cámara, eso es esencial, que tengas una cámara en tu móvil, entonces bueno, te tienes que bajar ese programita e instalarlo en tu móvil. Ahí está, es muy fácil, directamente con el móvil te la puedes instalar, ya lo estamos viendo, ahí se lo está instalando, ahí ven uno, Kyber Reader es una de ellas, estas softwares para... Eso hay que buscarlo en Google, ¿no? Poner las palabras, supongo, software, lectores de códigos QR, BIDI y aquí te está bajando ahora mismo una a tu aparato, ¿no? Con cámara. Y una vez que lo tienes instalado y eres lector de un proyecto como este tan moderno, como el Develop Compact, pues ya tienes todo el mundo abierto de los códigos QR, dice la voz en off. Ya tienes ante ti y el mundo de los códigos QR, a ver cómo son. Detrás de los códigos lo que se esconde muchas veces son direcciones largas, lo que hemos dicho ya varias veces este reportaje, largas y follón y coñazo, perdonen, coñazo de ponerte a teclear todo eso, Entonces esa es la idea, ¿no? Tú has leído el artículo y rápidamente vas a ir a más información sin teclear nada, solo con la foto que has hecho. Te ahorras lo oído, te ahorras directamente el teclear todo eso en un móvil que es muy incómodo con lo pequeño que es, por eso es la palabra que he utilizado y lo siento para los que no les gusta que hablemos feo, a veces me gusta hablar claro, entonces, directamente, pues te ahorras ese tiempo, dice la voz en off, eso es la gran utilidad de estos códigos QR y ya directamente vas a la información, sin perder tiempo. directamente vas a la información añadida del diario. Por ejemplo, links a YouTube, fíjense como YouTube, donde está usted ahora mismo viendo este vídeo, así que gracias a YouTube, pues muy querido por los lectores o muy preferido, son vídeos YouTube, si tú has leído un reportaje y de pronto, pues esa, se acuerdan, la redactora que hemos visto antes ahí con su PC buscando información, pues ha metido en ese código Vidi y le ha metido pues un vídeo a YouTube, en este caso un vídeo que tiene que ver con la materia que has leído y que ahora puedes ver ya en tu pantalla, sobre todo si es un móvil ya con pantalla un poco más grande y conexión a Internet, que es lo que tienes que tener. YouTube Videos. La cámara fotografía, así que vamos a ver, la cámara fotografía el código, ahí está, estamos viendo el dibujo, creo que está muy bien explicado y es que es importante, si a la población de un país no le explicas esto, ¿cómo vamos a entender nada? Es lo que yo decía antes, que qué pena que en España estas cosas no le den interés, luego decimos que vamos detrás de las cosas, pero es que claro, si nuestros medios, los programadores, no quieren que la nación crezca en ese sentido, pues es una pena, yo es que les daría una patada a todos ellos, lo siento que hable tan claro, pero a veces me fastidia que en mi propio país la gente no pueda enterarse las cosas como lo estoy enterando yo aquí, tirado encima de un sofá con ustedes como si estuviéramos aquí viendo esto de una forma entretenida, tomándonos una cervecilla japonesa o alemana, la que quieran y aprendiendo, aprendiendo sobre la marcha pero sin ningún esfuerzo y por qué estas naciones tienen derecho y pueden hacer esto y nosotros lo único que vemos es como baila la, ¿cómo es? Baila la Ana Obregón y mira quién baila, imaginen, díganme ustedes que aprendo con eso o de verdad todos los días Rajoy Zapatero, Zapatero, Rajoy, es que ya parece un juego de estos de ping pong y es que me aburre enormemente, no aprendo nada y eso es una pena que una nación se esté quedando ahí en ese sentido estancada. Siento que meta estos comentarios pero es que a veces el cabreo que tienes dentro te lleva a esto pero venga, vamos a explicar tranquilamente cómo se hace esto o cómo funciona. La cámara fotografía el código se lo da a la aplicación Java que nos hemos bajado y esta a su vez enciende el browser, el navegador y lo abre, ya está, fíjense, tan fácil. Aquí tenemos la red fe alemana que desde hace unos años ya está utilizando estos códigos dos dimensionales para las personas que van con sus, que han comprado online el ticket, lo han comprado, se han impreso, lógicamente te lo imprimes en tu casa, en tu impresora, lo llevas ahí y ahora se lo estás enseñando a la revisora que pasa por ahí y con el código BIDI pues ella puede sacar las informaciones. Mucho más rápido, ya tiene que estar ahí mirando, tecleando. Es una variante. Es el STEC CODE, es decir, que esto ya no es un código QR estándar. STEC CODE, ¿no? Todos los códigos son parecidos. Solo varía pues la forma como han hecho, han dibujado, ya lo ves, que es distinto el dibujo de los signos en este dibujo dos dimensional, legal, ¿no? ¿Y por qué la red fea alemana Deutsche Bundesbahn ha autisado en vez de código QR ha cogido el STEC? Pues miren, ahí lo tienen clarísimamente. Fíjense cómo el código está torcido, lo están viendo, a la izquierda 67 grados, arriba 45 grados, tú estás en un tren, vas rápido, se está moviendo todo el tren, el aparato lector pues se está, bueno, se está moviendo todo, tu aparato, tu mano, entonces el código STEC lo dice muy claramente y nos lo están enseñando clarísimamente aquí en la pantalla de nuestro Philips Plasma, el código STEC permite, pues eso, una lectura, vamos a decirla, imprecisa, pero como en un tren tienes que ir rápido, pues con esto el usuario no tiene que estar ahí ni la persona que está haciendo la revisión pues tienen que estar ahí perdiendo su valioso tiempo los dos. Esa es la razón por la que se ha utilizado este código especial. Y lo que está codificado son el, por supuesto, si es válido, es decir, la fecha del ticket, si la has comprado para ese día, el recorrido que vas a hacer, lógicamente, a ver si estás en el tren correcto y no sé, otra cosa más, eran tres datos que están ahí escondidos en ese código. La clase, ¿no? La clase turista, clase primera del ticket, pues ya está, eso está metido. Y aquí tú mismo puedes hacer tus códigos, ¿no? Para tu revista, tus productos, ¿por qué no? Si eres director de marketing, si estás en todo esto y quieres darle una información añadida al lector y encima llevarle a donde tú le quieres llevar, a tu página, pues ¿por qué no? Aquí tienes los lectores y las formas de hacerlo tú mismo. Lo estamos viendo aquí en el programa. A ver. Eso. Encima es todo software gratuita, ¿no? Normalmente este programa, cuando ahora acaba este programa, dan, hay una dirección, lo que pasa es que esto es un alemán, va a ser complicado para ustedes, a menos para que hable castellano y te dan ya estos programas directamente el software, te lo ponen todo ahí en los links para que tú ya te los bajes y no tengas que, vamos a ver si dicen alguna dirección y si no, ya le digo, habría que entrar a internet para buscarlo. Se pueden codificar pequeños textos, un lema, un lema publicitario, por supuesto los links, hemos visto, todo eso se puede codificar, ¿eh? Usted con un programita de estos lo puede codificar y le va a aparecer el código QR y ya está, y usted lo imprime y lo puede pegar ya o lo puede poner donde usted quiera, en una carta, una tarjeta de visita, lo lleva a su imprenta, así que fíjense cómo es de fácil todo este mundo que se está abriendo, que es un mundo fascinante, muy interesante y muy, muy útil. Es lo de siempre, dale utilidad a tus clientes, a nosotros, al usuario, que somos al fin y al cabo todos, usted y yo, y ya verás cómo estaremos más contentos y navegaremos mucho más con el móvil, así que Telefónica también estaría más contenta, Budaphone, porque navegaríamos mucho más, pero para eso tenemos que tener códigos vídeos como en Japón, por todas partes, y lleno, y como ya lo están empezando a hacer en Alemania y ojalá también en España vayamos rápido con esto, ojalá. Números de teléfono y por supuesto un SMS también puedes meter. Son parámetros, lo metes en el generador, en el generador, y ya está, y ya te hace el mismo testación de la código. Ya lo han visto ahí arriba, QR Code Generator, así como se llama el editor este que te has bajado gratuitamente desde Internet, busquen luego en Google, seguramente encontrarán, ojalá también alguno en español, este está hecho en inglés por lo que veo, y bueno, con esto generas tu propio código BIDI. ¿No han visto qué fácil, no? Se dan cuenta como es importantísimo este tipo de información, si tú no tienes esta información, tú eres al director de marketing, estás viendo este vídeo o estás viendo la información, no tienes esta información, tú ya te crees, jolín, ¿quién me lo hace? Pues venga, voy a llamar al listillo del consultor X y él me va a cobrar que no es siempre, el margen esté reventado y exagerado que tanto nos, sí, nos revienta en este país, la gente lo mucho que quieren ganar algunos con lo poco que dan, pues no, esto lo puedes hacer tú mismo y no hace falta que le pagues a nadie por hacer un código, pero claro, para eso tienes que tener la información de un buen reportero, en este caso este programa alemán, un público, que te diga estos datos, si no lo sabemos, pues como, bueno, si tienes un amigo que sabe, vale, pero es que no todo el mundo tenemos un amigo especialista aquí sentado al lado, pero a lo mejor sí una televisión que la tenemos todos en casa y que debería darnos esta información y que nos ayuda un montón y nos ahorra costes y todo esto hace que una economía vaya mejor, estamos otra vez con lo que hablábamos antes, pero venga, vamos a seguir. y por supuesto puedes mandarlo como email con lo cual el otro que lo recibe puede leer tu código BIDI desde tus emails, haces un emailing, imagínate, con muy poca información, pero sin embargo luego tienes muchísimo más escondida en ese código y puedes hacer ahí una circular a la gente que tú quieras llegarle con tu email comercial o no. Dice, yo ya solo firmo, dice, queridos amigos, yo ya solo firmo con mi QR code y ahí puede haber de todo escondido y se lo mandas a tus amigos, al menos en este ejemplo que estamos viendo. Así que dice, los dos códigos, los códigos dos dimensionales están avanzando, dice la voz ya para acabar el reportaje. Y luego dice, puede ser que también nosotros tengamos algún pronto, pues, como dice, momentos japoneses, ¿no? Lo que hemos visto, ¿no? Es decir, tengamos ese tipo de circunstancia como la que hemos visto al principio, que era increíble ver cómo en Japón han invadido los códigos QR con lo prácticos que son, pues, todo el país. Pues bueno, dice, a lo mejor en Alemania llegamos a algo parecido. Y ya creo que acaba el reportaje, ¿no? ¿Qué es lo que hemos visto? ¿Qué es lo que hemos visto? ¿Qué es lo que hemos visto? En la estructura del programa. Hemos visto la parte de Japón, la nación, siempre hay que ir a las naciones, es decir, hay que coger un avión, si no haces un programa de estos bien hechos, ¿no? Cógete un reportaje, un avión, vete para allá y mira a ver un poco el país referencia. Luego hemos visto, por supuesto, quién es referencia de nuestro país, es decir, quién está avanzando el tema y ahora un especialista. Invítame, por favor, un especialista que separe el tema y nos explique alguna cosa más. Yo creo que mejor no se puede hacer un tipo de programa especializado sobre un asunto tan importante y esto, cuidado, no está hecho para directivos de marketing, aunque sí lo estamos viendo en un canal que es el nuestro marketing, está hecho para todo el mundo. Esto es una cosa para todo el mundo. Por suerte también en YouTube todo el mundo puede verlo ahora en castellano porque nosotros lo hemos traído y lo hemos traducido con el pequeño esfuerzo que esto supone, ¿no? Estarán aquí una hora sentados para ustedes más otra hora de subir el vídeo y todo, bueno, en total serán varias horas pero yo creo que merece la pena, ¿no? Aunque no tengamos sponsor, ustedes con esto han aprendido algo y eso es lo que al fin y al cabo para eso estamos aquí, para informar a nuestro país e intentar ponerle al mismo nivel que lo que vemos en Francia, en Inglaterra, en Japón, en América. Venga, sigamos con el especialista. Hola, Alexis Rondo. Hola, ¿y? Tú sabes mucho de los códigos QR, sí, en Vibris en Nueva York y esa es una plataforma Simapedia con tu mujer en Nueva York. Explícanos tú. Simapedia gründo una vez en Vichas en Nueva York. Ha el objetivo de la Wikipedia y lo que en Internet ya no existe. O sea, nuestro objetivo con este proyecto, ahora veremos el nombre, espero para que ustedes lo busquen, suena muy interesante, es coger toda la información que está en Wikipedia, ya saben, la mayor enciclopedia, mayor conocimiento que tenemos ahora mismo en el mundo, perdón, está ahí en la Wikipedia en parte, la enciclopedia que hace la gente, la 2.0 y toda esa información la quieren transformar, a ver si lo explica. Si todo el conocimiento que hay, que es increíble, pues queremos llevarlo al mundo real. queremos llevar el mundo virtual y conectarlo con el mundo real. Y eso lo queremos hacer de una forma tan sencilla y simple, dice, a ver, perdón, ahí está el nombre, quiero que ustedes lo vean, eso es importante, que vean abajo el nombre y a ver si sale la empresa. Ahí está, quédense con ese nombre porque lo que está sonando aquí es muy interesante y esto es lo que de verdad mueve una sociedad hacia adelante y también nuestra economía y nuestros negocios. quédense con ese nombre, semapedia.org, échale un vistazo luego, yo también lo haré cuando tenga tiempo. Alexis Rondeau, uno de los directivos, unos socios, hay otro americano, lo están haciendo desde Nueva York, aunque es alemán, y ahí está la empresa, ya lo han visto, semapedia.org, para el que quiera más información, que eso también es muy importante siempre sentarse luego, encima de ustedes lo tienen más fácil que yo. Yo tengo aquí un televisor y un sofá y ustedes tienen ahí un monitor y ahora mismo pueden estar abriendo ya mientras estamos escuchando, hablando, usted puede estar abriendo ya ahora mismo con otro browser la página y ver un poco lo que hace esta gente, que ojalá venga también en inglés, si está en Nueva York. Venga, que explique más. Y queremos que sea muy sencillo, enseñanza y que todo el mundo lo pueda hacer. Vale, ¿puedes enseñarme cómo es? ¿Cómo va a ser la idea? A ver, por ejemplo, venga, un artículo de vuestra revista está en Wikipedia, ahí lo tenéis, ¿no? Si yo entro en Wikipedia y pongo vuestro programa en novedades, pues lo tengo como en formato de artículo, ¿no? Ahí estáis. Pues ahora vamos a ver lo que hago. No, lo como en edición web. Entonces, ¿qué tengo que hacer ahora? La dirección la cojo y la pongo en Semapedia. Voy a mi web, a nuestra web, la que hemos visto hace un momento enfocada, semapedia.org, ahí tienes que coger la dirección tuya y la llevo a Semapedia, ya estamos entrando, semapedia.org y ahora vamos a ver. A ver, ahí lo meto, ahí meto tu dirección, la están viendo ustedes abajo, ¿no? Wikipedia, ORG, no oyes, lo están viendo, creo que en la parte rosada, entonces lo meto en este campo de Semapedia y a ver qué pasa. Le doy a un botón, ahí está el botón y en unos segundos, fíjense, tienes el código BIDI, ahí lo tengo, ya lo voy a imprimir, en unos segundos, lo puedo poner en un papel adhesivo, en un papel adhesivo, lo puedo imprimir o lo puedo reenviar, lo que sea, y tengo ya el código con este artículo vuestro de la Wikipedia en el código BIDI, fíjate. Interesante. Y lo pegas en una camiseta donde quieras o lo llevas y ya ahora con el handy puedo escanear esto y ya veo la página de Wikipedia. Sí, ¿no? No, lo pones en el momento adecuado, la información adecuada, la persona adecuada, en el sitio, ya lo utilizas esto para tu propio marketing. Fíjese que ideas más buenas nos están dando, la verdad es que interesante esta web. Quédense con todo esto, yo no sé si otros medios ya están hablando de ello, deberían hacerlo, porque de verdad, esto es muy importante, estos son avances elementales, esto es muy útil, todo lo que sea útil, lo he oído, lo he dicho ya varias veces, lo siento de repetirme como un loro, pero es que muy importante esto. Hemos visto que Japón se utiliza mucho, ¿qué hay detrás? ¿Cuál es vuestra meta? Objetivo. Esto suena muy ideológico, esto se suena, ya sé que suena un poco ideológico, dice, queremos que el mundo sea click, sea, ¿cómo es? Cliqueable, ¿no? Es que no sé cómo traducir. Queremos click, sí, hacer el mundo cliqueable. A ver, que lo definan. Queremos, si, si yo voy por el mundo, ¿no? ¿Me muevo por el mundo? Pues quiero preguntar las cosas, ¿qué es lo que quieres tú? ¿De dónde vienes? ¿De quién eres, productos? ¿Qué historia tienes? Y esto, los códigos QR, ahora mismo, una tecnología muy buena del momento, y son muy fáciles de usar y muy fáciles para comunicar con la gente. Entonces, me lo enseñas una vez, el código QR y lo tengo claro. y que queréis linkar el mundo real con el mundo virtual, ¿no? Ese es un poco vuestro objetivo en este proyecto tan, ¿no? Que están llevando a cabo desde una ciudad tan abierta como Nueva York, lógicamente. También artistas, ¿no? Lo está bautizando, ¿no? Perdón, a ver, ¿quién? Los Pitcher Boys, ¿no? Dicen, lo han bautizado, En su vídeo, lo han integrado, lo han metido, el código QR, ¿no? Ahí se están saliendo, miren, ahí están saliendo los QR, y fíjense, los artistas ya lo utilizan también. Bueno, yo creo que sí, que como artista, tener un mensaje en un código QR que se puede dar al mundo, ¿no? Con un vídeo integral. No sé, no, no solo como artista puedes utilizarlo como elemento diseño, ¿no? Que quedan bonitos, a lo mejor esos códigos, como, sí, diseño y virtual, sino, a ver, sino elementos visuales, sino que también cada uno de estos códigos QR que salen en el vídeo, que linken alguna dirección web, alguna dirección web, que a su vez, con el tema, en este caso, el vídeo va de, de, de vigilancia del pueblo, ¿no? George Orwell. Entonces, bueno, que tengan que ver esas páginas con ese tema, con lo cual estás dando a la gente un mensaje muy fácil, y que puedan verlo enseguida, ¿no? Y entenderlo, y leer un poco más, informarse, ¿no? Sobre la vigilancia que hay cada vez más, más fuerte de la población. En este caso, el vídeo musical, Sí, muy interesante, aunque es un tema también crítico, ¿no? Y es divertido. Bueno, ahora vamos a hablar contigo con el próximo tema. Bueno, todo esto va más lejos. Bueno, ahora ya vamos a otro tema, que lo vamos a dejar para un segundo vídeo, para que esto no se haga pesado. Yo creo que a ustedes les recomiendo que ahora busquen también ese vídeo, que tiene que ver con la información que se va a poder buscar en un próximo futuro, muy pronto, a través del móvil. Es decir, que hemos visto ahora mismo el tema de los códigos, suscríbanse, porque cada semana, se lo prometo, se lo digo, estamos subiendo lo último de lo último. Y encima de una forma creo que muy amena, muy preparada, lo único de Handicap, lo siento, la traducción, tienen que aguantar esta voz, estos comentarios, lo siento, es un espacio nuestro, es decir, que ahí también pido un poco de respeto, pero créanme que van a aprender mucho con esto y no van a pagar nada. Ni siquiera tenemos un sponsor, lo hacemos simplemente en nuestro tiempo libre, que tiene que ser un fin de semana, una noche, un verano, pero cuando podemos subimos información que nos parece elemental para proveer el buen progreso del marketing en España y en general de la sociedad moderna de la comunicación. Venga, nos vemos, hasta la próxima.